Yo creo que sí, en efecto, es muy importante que en su momento podamos tener ese contacto, ese enlace. Yo sugeriría, creo que como yo quisiera, esperar a que tomen protesta. Yo creo que es muy importante que ella pueda llegar, saber qué es lo que hay ahí, que conozca el Estado que guarda esa secretaría y que podamos hacerle la cordial invitación a que una vez que tomen protesta pueda acompañarnos. Yo creo que va a ser muy importante caminar de la mano y poder estar en comunicación constante, pero sí sugeriría respetuosamente que pudiéramos esperar a que se tomara protesta. Gracias.